Gracias, Dick. Bueno, una combinación perfecta, rompope y gelatina. Parece estar nuestra experta, Dore, Helmita. Estamos más que preparadas, ya tenemos los ingredientes, pero nos falta el elemento principal. La receta. No, Dore. ¿Cómo estás, mi querida, Dore? Bien, ¿y tú? Estoy más que armada para la receta del día de hoy. Ya, me eché mi rompope si puedo. ¿Vamos a jugar espaditas? Sí, 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 vamos. Sí, 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 eso puede. ¿Tienes tu espada? ¿Ya tienes tu espada, mi querida Olguita, tú también? No, yo no, yo le voy a poner su... Ah, mi corona. ...santo mandil, por favor, el santo mandil. El santo mandil. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ay, no, 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 no nos vamos a oír. ¿Cómo, cómo están? Permítanme, le sujeto su mandil, ¿eh? Estoy muy emocionada porque voy a participar en la receta del rompope. Oye, ¿qué tal el rompope? A mí se me hace una verdad deliciosa. Qué rico, gelatina del rompope. Oye, ¿sabes en el comité, no? Por ahí estaba yo investigando la historia del rompope. Fíjate que no. Pues hay una gran disputa porque mucha gente comenta que fue una mestiza Y en un convento, ¿no? Que después se fue a un convento de Santa Clara en Puebla Pero hay gente que asegura que también se inició en Comala En Comala y en Colima Que por cierto es un lugar maravilloso y que mandamos un gran saludo Pero pues no se sabe realmente No se sabe realmente y también la receta es un misterio Porque dicen que siempre falta un ingrediente Pero no es igual de uno y el otro, ¿eh? No Es un poquito diferente Sí Es totalmente diferente las recetas Oye, vamos a ver los ingredientes, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver Para que anoten en su casita los ingredientes de esta receta que son una delicia Vamos a utilizar una y media tazas de crema para batir Dos tazas de rompope Aquí está Una lata de leche condensada Es esta Cuatro cucharadas de grenetina previamente diluida e hidratada en baño María Y también frutos rojos para decorar Y es muy fácil de hacer Ah, la latina Yo, claro, me quedé en el rompope Y dije, no, pues si el rompope lleva mucho huevo Oye, aquí está el agua caliente Sí, está hecho justamente a base de huevo, leche, vainilla Hay recetas que le ponen almendras y todo esto Y a mí se me hace maravilloso Riquísimo Sí, de esto, mira, vamos a empezar a hacer la receta Te tapé el agua caliente porque si no se lo subió en frío Ay, qué linda Mira, qué linda Vamos a poner una granita Vamos a ir hidratando aquí la grenetina A ver, yo ayudo ¿Puedo ayudar? Yo ayudo Yo sigo en el estuático mientras cocina No, bueno, ¿sabes qué? Es lo que quiero platicarles Que cuando llega, justamente cuando llega la conquista Este, llega una embarcación con 12 sacerdotes Que venían aquí, pues a cristianizar y todo este rollo Y cuando llegan los sacerdotes Empiezan a moverse, a movilizarse por toda la república Para empezar a evangelizar Pues todo lo que es del cristianismo Efectivamente, las monjas tardan un poco más en llegar Porque obviamente en ese entonces no era muy normal ver a mujeres en la iglesia Y entonces, se traen a las monjas para hacer tipo hoteles Hacen conventos en donde empiezan a recibir gente de mucha alcurnia Y ahí cocinaban increíble Delicioso Ahí surge el rompope, según esto, con las monjas clarizas Exacto Y, pues, que vivan las monjas clarizas Oye, vamos a poner la quema para batir Mi gran cuestionamiento es en qué momento se le agregó el tocasillo, ¿verdad? Coqueto Desde el principio, ¿eh? Desde el principio estaba Ajá, mira, los europeos siempre le han entrado al alcohol ¡Ah! ¡Viva Europa! ¡Asiáticos! El alcohol es parte de todo nuestra vida De hecho, cuando vienen acá, así surge el tequila Se les acaba el vino, ¿no? Vamos a poner ahora el rompopito ¡Salud! ¡Salud, muchachos! Oye, yo te quiero hacer una pregunta En lugar de crema, ¿puede ser leche o no? No, no, necesita ser crema batida para que cuaje bien Crema batida para que cuaje bien Para que cuaje bien Y la leche condensada, que también la vamos a agregar ¡Uy, está de repasito! ¡Vean eso! Casi un vaso, ¿verdad? ¿Listo con dos horitas que lo hagan antes? Ya, pues, ya, ya, pues ya cuaja Ahora, échale la... Mira, ya la preparé perfectamente Uy, eres una... Oye, ¿y las salsamoras son para adornar? Estas son para adornar Estas son para ratito Ah, qué... No, pero como les digo El alcohol siempre ha sido parte de la cultura en general, ¿no? Sí Pero eso sí, las monjas Híjole, eso es increíble Porque las monjas hacían el rompope Pero no podían tomarlo Ay, bueno ¿Por qué? Entonces, nada más esta que dices Esta chica que dices Que tenía la receta La mestiza La mestiza Enviges se llamaba Exactamente Se pone a... ¡Oh, qué prenda! A ver Dejen checo el enchufe Oye, y entonces esta chava se pone, pues, a... ¿Qué hizo? A ver A ver A ver Vamos a ver si ya funcionó ¿Cómo ibas a... A ver, muchachos Estamos en el que dorme Y entonces se pone a probarla Ajá Finalmente la iglesia le da permiso Y luego después de mucho, mucho... No está conectada Yo encontré por qué A ver, muchachos Bueno, y entonces... Y entonces... Ah, ¿de la puerta? Lo que logra es... No, o sea, ya está conectada Pues hacer que las monjas también puedan tomar un vasito de rompope al día ¡Ah! Es una maravilla, ¿no? Sí, la verdad, sí Después de... Digo... No, es justo así los hombres nada más pueden tomar No, no, no Oye, las mujeres también Tenemos derecho al rompope Es muy chistoso porque cuando en tu casa hay fiesta A los niños lo que les dan de tomar es rompope ¡Ay, claro! Con hielitos, más arreglado con leche A mí me tocaba los domingos Sí Botaneábamos Ya, con rompope Claro que sí Ahí está, ya viste Ya está Es que no lo habíamos enchufado Pero ya quedó bien enchufado Pequeñísimo detalle Ahí está Y ahora lo que tenemos que hacer Ya está súper licuado, ¿verdad? Ahora nada más hay que vaciarlo aquí en un refractario Y dejar que cuaje Son como dos horas lo que tarda en cuajar Ya lo voltean así bien preciosísimo Ajá Y pues ya le ponen sus fresitas O lo decoran como ustedes quieran También puede ir con canelita Ay, qué rico con canelita O con almendras También le pueden poner almendras Le pueden poner nuez a la gelatina Y agregar un poquito de ácidos omegas Que esto ya es un alimento muy rico en proteína Entonces lo pueden acompañar con una ensalada Y ya tienen así complementadísimo todo ¡Uy! ¡Qué bien! Esto se ve deliciosísimo ¡Qué delicioso! ¿Quién es ron? Esto ya todos quieren, ¿no? Pope El ron Pope Exactamente Oye, pues hay que meterlo al refri, ¿no? Porque qué rico ¿A nuestro refrizo te? A nuestro refrizo te lo ponemos Sí, se va a tardar unas cuantas horitas Pero ahí tenemos ya la idea Pero vale la pena A ella me encanta porque aquí tienen el ron Pope Ah, pero esto es lo que queremos El ron Pope nada más Ay, no, no es cierto Oye, pues hay que dejar ahí que cuaje la gelatina Y vamos a ver rápido el paso a paso de la receta Y entonces es licuar el ron Pope La crema batida La leche condensada Y la grenetina previamente hidratada Lo licúan, lo vacían en un molde Y lo dejan enfriar dos horas en el refrigerador Y así es el procedimiento de facilísimo y de rapidísimo Para que digan que la cocina es muy fácil Así que tampoco se pierdan sazonarte Porque ahí tenemos más recetas Oye, dime una cosa ¿Pudiese ser que luego le acompañaras con una bolita encima de helado de vainilla? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Aparte también con la cuchara esta parisina Pueden hacer bolitas con la gelatina de ron Mantecado Un helado, una nieve No, es un helado de aguacate No he probado helado de aguacate Bueno, hay helados de tequila Hay helados de... En Hidalgo hacen muchísimo En Hidalgo y en Guanajuato hacen helados de canela Un helado de canela Dos kilos de canela no es canela Tres kilos de canela no es canela Víctor, Víctor, Víctor Víctor, Víctor, Víctor Vámonos Vámonos